La Asamblea Plenaria Nº 129 del Episcopado Ecuatoriano se desarrolló en el Centro de Formación Social Betania del Valle de los Chilios, en la capital de los ecuatorianos, en la cual se compartieron las experiencias pastorales del trienio anterior 2008-2011. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana ha evaluado su función de intercambiar experiencias pastorales. Sobre todo diría la participación de los laicos, de hombres, de mujeres, niños, jóvenes, adultos. Igual se delineó el trabajo para la nueva administración del 2011-2014. Proponer como un estímulo para que cada vez más y más haya una participación más consciente, más responsable de cada uno de los sectores que conforman este cuerpo que llamamos Iglesia. Durante la reunión de los obispos del Ecuador, también se realizó la elección de la nueva directiva de los próximos tres años siguientes. La renovación que se ha hecho en las comisiones y en la directiva ha sido exclusivamente la necesaria. Presidente Monseñor Antonio Arreguillarsa, arzobispo de Guayaquil. Se renueve en cambio la vicepresidencia de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Por lo tanto, la vicepresidencia ha sido cubierta con una nueva persona, que es Monseñor Luis, arzobispo de Cuenca. Secretario Monseñor Ángel Polivio Sánchez Loaiza, obispo de Guaranda. Monseñor Antonio Arregui, como presidente ratificado, dilucidó además las inquietudes de la prensa relacionadas a la consulta popular. Pues nosotros nos mantenemos en la declaración que hicimos en su momento, donde se llamaba a un voto razonado. La Iglesia, asegura Monseñor Antonio Arregui, mantendrá siempre la imparcialidad, utilizando los medios a su alcance, como es también la luz del domingo, sin buscar a través de sus mensajes, direccionar una votación. El que se haya sacado esa nota también podría haber puesto no robar, no matar, no decir mentiras y hubiera parecido como una campaña de no, pero eso de suyo son los mandamientos de la ley de Dios que están desde siempre. Con cámaras de Edín Mafla, desde Quito, Germánico Huamán Prisma, Informativo.